Creo que me equivoqué un poco al tratar de expresar lo que quería hablar en el vlog pasado La idea era mostrar que mi miedo a volar era, en realidad, mi miedo a salir de la zona de confort Y que viajar y enfrentarse a un contexto nuevo, salir de la zona de confort Los viajes que vinieron después, que a Chiloé, Ecuador, Londres, me permitieron salir de esa zona de confort Nada, pero creo que entendieron bien Y vamos a ir a... ¡Esta es una montaña! ¡Hola chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Eso era muy chido! ¡Hola! 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 La verdad que para pasar por la policía internacional tengo que sacarme los lentes ¡Sí, po! ¡Ah! ¡Diablo! ¿Qué haré? Nos vamos de vacaciones No sé, en verdad, en verdad, les prometo que no hable de esto en el vlog porque en realidad, como que se me olvidó Llevamos meses preparando este viaje y... Y entonces, son vacaciones ¿Por qué no dije nada sobre el viaje? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? ¡Está muy muy ocupado por eso! Oye, esto es como... ...como... 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 ...��고... ...lo congénero, sigan a la roca privada hasta que el avión se detenga y la señal de abrir Roma se apague Desde ahora, pueden usar su equipo electrónico con normalidad Si continúan en este vuelo hacia Estados Unidos Les pedimos que permanezcan a bordo con su presoporte y mi página de cabina a la mano Ya que personal de seguridad del aeropuerto podría requerirlo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Estamos en el JTFK! ¡Gracias! 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 Ok, dudo de la calidad de este vlog porque en verdad el viaje nos dejó así agotadísimos Se llevó lo mejor de nosotros Vamos a caminar porque hubo una, ya nos dio hambre Y bueno, y nada pues ahora andamos en Times Square En Rocafé Plaza o Center o bueno, estamos tratando de encontrar la salida Viste quien va... Y debo dirir que es mi primera impresión de Nueva York, es ábremate 상 dadas. Ejo mucho, donde todo... un poco Ya, ahora sí, ahora sí, me olvido el alma, el cuerpo, pero ahora tengo ánimo, que faltaba comida, faltaba, estaba, que bueno, el Kufo ramen and dumplings está muy, muy bueno, está en Montana Square. No tengo idea como va a quedar este vlog desde el primer día de Nueva York porque, que no sé si es una historia así como no sabía que contar, estamos más pendiente del Google Maps, le vamos a comprar unos chips, entonces estamos con internet acá y tenemos números gringos. Oh, por mí, maybe. Pero miren. Ese de allá es el Empire State. Música 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 Música